Hoy hemos alcanzado un importante acuerdo en la Mesa de Diálogo Social de Pensiones, probablemente uno de los más importantes por su relevancia de la última década en materia de diálogo social, que deroga por completo la reforma de pensiones del PP del 2013. Este es un acuerdo importante, ya que no solo lleva la derogación, sino además el equilibrio entre mejoras de sostenibilidad, con la elevación de la edad efectiva, sin recorte, racionalización además de los ingresos, y además que no gusta, sobre todo, a los apóstoles de los recortes. No les gusta porque es bueno para los pensionistas, porque es bueno para el sistema de pensiones, porque además demuestra que la reforma de 2013 fue tan injusta como innecesaria y debe ser y va a ser derogada. No les gusta a los apóstoles de los recortes porque más y mejores pensiones en un sistema mucho más sólido, es decir, el que es fruto de este acuerdo, es lo contrario de lo que pretenden, con tanto que tienen interés en juego. No les gusta porque, además, con mejores y más sólidas pensiones, la mayoría de los pensionistas no necesitarán pensiones privadas. Este es el fondo del acuerdo. Y hay que aclarar que es falso por completo que en este acuerdo se plantee que el déficit de las pensiones se vaya a pagar con impuestos. Lo que se va a pagar con impuestos es lo que no corresponde en ningún caso a las pensiones y resulta que el déficit de la seguridad social precisamente existe y es precisamente el resultado que desde hace muchísimos años la seguridad social paga grandes sumas de dinero que no debe ni le corresponden. Precisamente por todo esto es bueno el acuerdo, porque es la antítesis de la reforma de 2013 y porque es un acuerdo inteligente, equilibrado y con mejoras en todos y cada uno de los órdenes para los pensionistas, para el sistema de pensiones, para la gestión del sistema, para tener mejores derechos y todo, absolutamente todo, son mejoras en este acuerdo.